Y hola que tal, aquí Fox y pues bueno en descripción les traigo los campeones más opes para carrer en el parche 7.2 Así que pues bueno, vamos a empezar Primero que nada en la top lane hay dos categorías, un top lane carry o un top lane tanque Honestamente recomiendo más los carries ya que los tanques caen en el late game Y además necesitas un buen equipo para que tu tanques en lo que ellos hacen daño Pero bueno, en primer lugar en carry está Camille Camille está rota, está rota, aunque no la sepas usar al 100% la puedes llevar perfectamente bien y hacerte una buena partida con ella Tiene mucho daño, aguanta bastante, tiene su capacidad de hacer un 1 contra 1 involuntario contra un carry Contra el AD carry o contra el AP carry enemigo, obviamente ganarlo Tiene un stun con un cooldown bastante ridículo y un alcance también igual de ridículo Así que pues no puedes pedir nada más Ah sí, puedes pedir que meta daño verdadero, oh espera si lo hace En segundo lugar está Jace o Kled Básicamente Jace y Kled son versiones más suaves de Camille Jace tiene el pokeo en early game, puede sacar de la línea casi cualquier oponente tanque Y Kled igual, puede sacar de la línea cualquier oponente tanque, tiene mucho daño, tiene un stun Son versiones simples de Camille, o sea son versiones que hacen menos daño que Camille Puedes reemplazar a Camille con Jace o con Kled En forma de tanque puedes llevarte a Ilaoi o Ilaui o como se pronuncie Ilaoi es mejor si lo juegas contra un tanque, ya que un tanque nunca va a tener el daño suficiente Como para bajarte, como Ilaoi Si lo llevas contra digamos una Camille o contra un Jace o contra una Fiora te va a costar bastante Ya que van a tener mucho más daño que tú, tú vas a aguantar más que ellos Y te vas a curar con la Q y lo que quieras Pero aún así probablemente te van a matar antes de que acabes tus ítems Y en segundo lugar está Garen Garen igual es una versión bastante sencilla de Ilaui o de Camille se podría decir Tienes mucho daño en early game, tienes mucho sustain en early game y en late game eres bastante tanque En la jungla, primero que nada en la jungla lo que está ahorita OP es Rengar y Kha'Zix Si lo sabes jugar bien pues llévatelos Si no puedes llevarte en número uno a Ekarim Ekarim sigue estando bastante fuerte, sigue teniendo la capacidad de one shotear a una de Kha'Zix A pesar de armarse prácticamente full tanque A pesar de que esté nerfeado el coraje del goloso aún así sigue aguantando bastante en una teamfight Además recuerda que como Ekarim tu objetivo principal es entrar a una teamfight y deleter a la de Kha'Zix Antes que te puedan matar Y en segundo lugar está Rek'Sai Rek'Sai ahorita se está llevando con la maestría de los AD Kha'Zix Ya que tiene bastante daño y la verdad ahorita con el nerfeo del coraje del coloso no le sirve mucho Ya que antes Rek'Sai su único trabajo era meterse entre todo el equipo enemigo Y estonear a la mayor cantidad de enemigos posibles Y tratar de aguantar con el coraje del coloso Y pues ahorita como está nerfeado es mejor llevártela para hacer más daño en early game Tratar de controlar en la jungla enemiga al oponente a base de tu daño y de tu movilidad En la mid lane ahorita lo que está más fuerte sigue siendo Syndra Syndra sigue teniendo la capacidad de volar a cualquier AD carry A cualquier jungla squishy o a cualquier mid laner Tiene mucho control de oleadas Tiene mucho control de masas Y sigue estando bastante fuerte Y en el número 2 está Leblanc Pongo a Leblanc en el número 2 A pesar de que es uno de los campeones más opes que está ahorita en el juego Porque es un poco más difícil de jugar que Syndra Necesitas los combos y demás cosas Pero técnicamente según Técnicamente Leblanc está mucho más op que Syndra Mucho más op que Syndra Pero es un poquito más difícil de jugar Así que por eso la pongo en el número 2 Como AD carry en el tier 1 Se podría decir que está Ashe y Varus Son prácticamente la misma cosa Y digo tier 1 porque tienen peel Se pueden hacer peel a sí mismos Gracias a sus ultis Ashe tiene la ventaja de que su ulti tiene alcance más lejano Y puedes tirar tu flecha a la mid lane O puedes iniciar una pelea con tu flecha Lo que quieras Y aún así te sirve bastante bien Además Ashe es tier 1 Ya que tiene mucho mejor late game Tiene más DPS Y tiene forma de quitear Así que es más fácil sobrevivir a una teamfight con Ashe Y en tier 1 también Pero en número 2 está Varus Varus es prácticamente la misma cosa que Ashe Solamente que se arma distinto Ahorita Varus se está armando con la build que se llevaba mid lane Se lleva con la lágrima de la diosa Y después puros ítems de letalidad Como son el filo de la noche La Joumu Y después este Más daño Para poder pokear Y pues más que nada es lo que tienes que hacer Pokear Y cuando se te aviente algún oponente Lo Inmovilizas con el ulti Y puedes salir corriendo de ahí Y en tier 2 está Jin y Caitlyn Jin como saben es un campeón de early game Igual se está armando con letalidad La ventaja que tienes con Jin Es que si no ganas la línea Y en el otro equipo tienen muchos tanques Pues vas a ser úseles en el En el late game Ya que no vas a tener daño suficiente Como para Atravesar la armadura de los tanques Y en segundo lugar está Caitlyn Caitlyn tiene la desventaja De que es peor en el mid game que Jin Jin tiene un mid game Bastante bueno Puedes hacer mucho daño en una teamfight Caitlyn necesita los 3 ítems Como cualquiera de carry Para empezar a hacer un daño significativo Tienes una muy buena línea Si tienes un soporte que te ayude Si tienes algo para encadenar Cese con tus trampas O simplemente tu oponente en la línea Está idiota y se para encargar una de tus trampas Pues tienes una línea bastante fácil Y un late game igual Tienes un late game mejor que Jin Pero peor que Ashe y que Varus En el rol de soporte Ahorita como saben hay 3 tiers Que son el soporte carry Que es Malzahar y Sira Son tier 1 prácticamente en soporte Si los puedes llevar O sea si sabes como jugar a Sira O sabes como jugar a Malzahar Pues llévatelos Tienen un daño absurdo Con las plantas y con los Voidlings Además de que Malzahar es tier 1 Porque tiene Flash Ulti Y es un CC inmediato Que si se puede quitar Pero es un CC inmediato Bastante sencillo Simplemente presionas la R Cuando se aviente algo O cuando veas a algún enemigo Fuera de posición Presionas R Y listo En la línea tienes mucho daño Tienes muchísimo más daño que Sira Gracias al Sida Espacial Y a los Voidlings Y Sira tiene igual Bastante daño en línea Gracias a sus plantas Pero necesitas más habilidad Se podría decir Más skill shots Necesitas saber jugar a Sira Y a Malzahar lo puedes agarrar Y jugarlo Bastante sencillo Además de que De que el ulti de Sira También sirve como pill Pero tiene un delay Siendo que el ulti de Malzahar No lo tiene Si quieres llevar tanques Aunque no sé por qué Querrías llevar tanques En esta meta Si ahorita los soportes Carries están Brillando En primer lugar Estaría Tam Kench Y en segundo lugar Tarik Son los dos Soportes tanques Que pueden proveer más Apoyo a tu Sade Carries Digamos Tienes enfrente un Malzahar Un Malzahar en contra Tuya En la línea Te llevas un Tam Kench Cuando Malzahar Ultee al AD Carry Te lo comes Y te lo llevas O igual Cuando el Malzahar O cuando cualquier cosa Ultee a tu AD Carry O se quiera aventar Por tu AD Carry Tiras el ulti con Tarik Y te lo llevas La desventaja que tienen Tam Kench y Tarik Ahorita En esta meta Es que como los soportes Son carries Vas a sufrir bastante En la línea Con Tarik Vas a sufrir quizás menos En la línea Gracias a los escudos Y a las curaciones Pero recuerda que su ulti Tiene un delay Siendo que Tam Kench No tiene un delay En su W Y si quieres Soportes que te curen O que te pongan escudos Puedes llevarte En número 1 A Lulu Lulu es counter Se podría decir De Malzahar Y de Kha'Zix Que son los campeones Que se están llevando Ahorita Que son más populares Puedes llevarte a Lulu Ya que Igual Malzahar tiene Un ulti Que solamente Se sea una sola persona Cuando Malzahar Ultea A tu AD Carry O a alguien Le tiras tu ulti Con Lulu Y disminuyes El daño Que le van a bajar Además Puedes sobrevivir La línea Bastante bien Gracias al Pixie Que si Malzahar Te avienta A los Boilings Le puedes Poner a Pixie En uno de los Boilings Y lo matas Prácticamente Instantáneamente Como recomendación Pues Lulu Simplemente la puedes llevar Cuando te encuentras Enfrente de un Malzahar Igual que Tarik Ya que Por lo regular No son muy buenos En otras En otros matchups Y en segundo lugar Está Yana Yana siempre va a ser relevante En cualquier meta Sin importar Que es lo que pase Los baneos recomendados Ahorita son Rengar Kha'Zix Camille y Malzahar Son los campeones Que están más opes Ahorita en este momento Y pues bueno Antes de terminar el video Vamos a hacer El pequeño sorteo De la cajita misteriosa Vamos a tomar Igual como siempre La url Del parche 7.2 De camas más importantes Vamos a esta página Para que nos genere Un comentario Al azar Randomly pick a winner Y vamos a ver Quien es el ganador Aquí está El ganador Es tweet Y xd Y bueno Aquí me dejó Su tag Su gamer tag Otra vez Pero me tienes que responder En este video Me tienes que poner En este video No sé Si si soy yo O algo así Para confirmarme Que de verdad Estás viendo este video Para que no digas Que fácil Nada más comenten El otro y ya Así que pues bueno Eso sería todo Soy Fox Y los veo hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil